¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente conmigo acompañándome en este su canal. Hoy vamos a hacer una bolita manualidad para colgar nuestras pulseras o nuestros collares para que no los tengamos ahí amontonados y luego ya andamos buscando la cadenita, la pulsera. Esta idea es muy muy práctica la verdad, muy fácil de hacer y sobre todo muy económica. Yo sé que miren el resultado nos va a gustar a todas ¿verdad? Bueno vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para hacerlos. Vamos a necesitar espejos pequeños en la forma de su preferencia en octágonos, redondos o cuadrados. También vamos a necesitar agarraderas para cajones, pegamento fuerte para pegar espejos y de este tipo de tape para pegar en la pared. Solo vamos a poner un poco de pegamento aquí en la agarradera y después pegamos en el centro del espejo. Y así nos quedarán. Ahora simplemente vamos a poner un poco de tape doble cara atrás del espejo. Yo voy a poner un poco aquí en medio solamente. Si ustedes quieren pueden poner alrededor de todo el espejo. Ahora solo hay que escoger en donde los vamos a pegar y quitamos la envoltura del tape y pegamos muy bien en la pared. Por último simplemente colgamos nuestras cadenas y también podemos colgar nuestras pulseras. Muy fáciles de hacer ¿verdad? Y sobre todo muy prácticos y muy bonitos. La verdad a mí me gusta cómo se ven. Espero que a ustedes les haya gustado este bonito resultado. Y bueno hoy le voy a mandar saludos a Prisa Gaitán y a Marlene Carro. No me dijeron de qué parte del país nos ven pero ahí están sus saludos. Gracias por el apoyo y bueno me despido por el día de hoy. Nos vemos para la próxima semana y recuerden que utilizar nuestro tiempo sabiamente y saberlo aprovechar es muy importante. Dios me los bendiga mucho y nos vemos para la próxima. Bye.